Hola, ¿cómo están? Les saluda su amigo Miguel Villegas, director y fundador de la empresa ProBusiness y también de la empresa Misión Importador. Con este video quiero ayudarte a cómo rastrear tus mercancías cuando traes a través de Curia, ¿correcto? Tanto sea por UPS, FedEx, TNT, DHL, entre otras más, ¿correcto? Entonces espero que te pueda ayudar y pueda sacarle el máximo provecho. ¿Correcto? Si quieres aprender un poco más de las importaciones y ampliarte, especializarte como tal, te recomiendo que nos visites en las redes sociales como Facebook, que nos buscas como ProBusiness. Importa fácil y vende por internet o también te puedes buscar en el canal de YouTube que tenemos como ProBusiness, ¿correcto? Entonces búscanos en Facebook o búscanos en YouTube y nos puedes encontrar. ¿Correcto? Entonces te invito, nosotros realizamos talleres de importación, tanto se haces press como intensivos que te pueden ayudar un montón. A localizar proveedores, a ver precios y baratos, sacar costeos, sacar permisos para productos restringidos, documentación y muchas cosas más. Entonces, si tú ya has asistido a uno de mis talleres, este video te puede ayudar a repasar algunas cosas que te hayas podido olvidar. ¿Correcto? Entonces, sin más preámbulo, comencemos. ¿Sí? Muchos han pasado que están trayendo o están importando a través de una courier y el proveedor le da un número de tracking. Un número de tracking o un número de seguimiento, también se le conoce. Pero, ¿qué es un número de seguimiento? En realidad, este código, que puede estar combinado por letras o números, es un código que te permite rastrear o ver en qué parte del mundo se encuentra tu mercancía. Entonces, para ello, tú ya debes de tener un número de tracking. En este caso, yo tengo tres tipos de tracking de diferentes couriers. Tenemos de DHL, tenemos de FedEx y tenemos de UPS. Primero, vamos a empezar con DHL. ¿Correcto? Yo ya tengo un número de tracking, tú también lo debes de tener, es obvio. ¿Y cómo rastreo? Pues es muy fácil. En Google, tengo que poner DHL rastreo. Y me va a salir una opción que tengo que dar clic, 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 clic. Cliclear, perdón. Cliclear. Entonces, le doy clic y pongo el número de tracking correspondiente. Le doy en rastrear. Y me va a salir en qué parte del mundo se encuentra la mercancía. Si estaba en China, si iba a Hong Kong, igual en China. Miami, Lima, 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 Lima. Firmado y entregado por el señor Miguel Villegas Pérez. Entonces, es así como puedes rastrear tu mercancía. Es muy fácil, en realidad. ¿Correcto? Si quieres rastrear de otra courier, pues, nos vamos de nuevo a Google. Y ahora vamos a rastrear el tracking de FedEx. Entonces, para ello, me copio el número de tracking de FedEx. Y pongo aquí en Google, FedEx, rastreo. Y me voy a la parte de aquí. Le cliqueas, bajas un poco y donde dice, pon tu número de seguimiento. Colocas tu número de seguimiento y le das en rastrear. Apenas le des en rastrear, automáticamente te va a decir el proceso que llevó tu mercancía. Por ejemplo, aquí tú puedes ver el historial de viaje. Estuvo en Shanghai, llegó a Chicago, a Estados Unidos, Bogotá y llegó a Perú. ¿Correcto? También puedes verlo de una manera más resumida. En la parte de aquí. O de una manera más salteada. Aquí tienes descripción de la mercancía. Por ejemplo, eran 56 libras. Cada caja en kilos eran 25 kilos. Total de 5 cajas. Sumado, esas 5 cajas me dan unos 129 kilos. Las dimensiones por paquetes, por cajas. Ok, entonces esta parte de aquí, para resumir, te da los detalles de tu mercancía que has traído. ¿Correcto? Entonces, esto es con respecto a cómo leer un tracking a través de FedEx. Ahora, si vamos a leer el de UPS, que es el último de tracking que vamos a ver. ¿Correcto? UPS es una curia también conocida y se utiliza bastante. Entonces, para ello me voy a Google y pongo UPS rastreo. Y me voy a rastreo UPS. Le cliqueo. Y lo único que te va a pedir una página de UPS es que pongas el número de tracking, que puede estar combinado por números y por letras, y le vas a dar en rastrear. Una vez que le des en rastrear, te va a decir que ha sido recibido por Manuel Villegas. En ese caso, es equivocado. Era Miguel Villegas. El proceso de envío te va a salir, mira, por dónde estaba. Bueno, Hong Kong, Taoyuan, Taiwán, Estados Unidos, Salvador ha pasado, y Lima, Perú. Entonces, estos son los detalles, cómo puedes ver tu mercancía. ¿Correcto? Entonces, incluso aquí puedes ver la prueba de entrega. Cuándo ha sido entregado y quién ha firmado y entre otras cosas. Lima, Perú, Manuel Villegas, el número de tracking, el servicio de UPS, 5 kilos, casi 6 kilos, enviado a facturación, todos los detalles. ¿Sí? Entonces, espero te haya ayudado con este video a cómo rastrear tu mercancía. Es muy fácil y muy sencillo. Solamente tienes que decirle a tu proveedor que te dé el número de tracking. ¿Sí? Que te dé el número de tracking. Y tú puedes entrar, si es en el caso de DHL, pones en Google DHL rastreo y colocas el número de tracking que te da tu proveedor. Si es por FedEx, igual FedEx rastreo y colocas el número de tracking. Y si es por UPS, lo mismo. Es el mismo procedimiento. ¿Correcto? Entonces, recuerda que cuando tú traigas por courier, el proveedor es el que te va a dar el número de tracking si es que ha cotizado al freter. Entonces, espero haya aclarado tus dudas. Espero te pueda ayudar y puedas sacarle el máximo provecho a este tutorial. Y si es que quieres, te resalto, si es que quieres aprender más importaciones de una manera más profesional, te invito a que participes de nuestros programas de importación y nos busques en las redes sociales como Pro Business, o sea, que tenemos más presencia en Facebook y en YouTube. Que tengas un excelente día, tarde o noche y éxito en todo lo que te propongas. Chau, chau.